Este es Ruffet Top TV, es mi, es Provincia Paz 2014, estamos echando la tarima, el chanto está llenando, está por llegar Banta, está por llegar Aldo, yo tuve que venir temprano para mis frescos, salud, a Cachelli. Cagri maman, bajen las armas que el tiempo es de unidad. Vivo, veí. Paísosaux dando, eh, 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 eh. My mind, no se va, no levites. Big oben, eh, eh, eh. No más sangre, no más muerte, etapa en pista. Yo no es eso tiene que parar. No más llanto. No más la prendo. Toco va allá. baile, baile, pisa, no más tan lleno, más fuerte, yo le pinta no más te acto, no más la vento, no puedo hallar ¡Buenas noches, Simón! Digo, a la gente que se pudo a Chama Blanca, para apoyar a la vento, y no, no, no ¡Mi provincia en paz! ¡Y a un mal! ¡Talé! ¡Ey! Esa peneces de mi hija, maquinando una erica, la llando como siga vamos a incrementar, una vibra positiva, pa' encontrar la salida soplenso, pura vida, pa' mi vacilina, ¡eh! creyentes de mi vida, maquina de una herida, una loca moncilla pero si quieren verán, una vibra positiva, pa' encontrar la salida soplenso, pura vida, llévala, ¡eh! Hay muchos lobos dentro del rebaño, y no es nada extraño en el tiempo de antaño mucho Batman y este copa por atrás de hacer daño y vuestra voz de gas, no sigues en el engaño cuando te hiciste, yo no pude comprender y cuando lo dijiste, me llegó a sorprender y ya se te he notado en tu forma de verte yo no le digo que llegué a contenderte esa relación no puede ser porque eres mucho más detiene que eres una niña deseando ¡Comíte, mire, comíte! Eres un amor prohibido y no tienes que aceptar No sirve ser bueno No, no No te trata igual Siempre te pagan mal Y esa es la realidad No sirve ser bueno No, no No te trata igual Siempre te pagan mal Y esa es la realidad Talito que es el inicio Que hasta parece como un vicio Llamadas, textos Conversaciones, simple textos ¡Limón! ¡Hace la buena gente, Limón, que quiere un paso en Costa Rica! ¡Eh! Llegame y decidí que voy a estar, ¿qué? Sigo parante y no voy a complicarme Voy a estar triste, voy a alegrar Lo que ya pasó, pasó el sol no va a apretarme Yo soy de pie, sabor El almohada y si me protege Tu palabra no me importa hacerse ¡Oh, no! Voy a dejar que el enemigo me toque Quizás ya no me desencoje Si el enemigo viene ¡Eh! Me importa hacerse ¿Cuántos quieren que hay un Dios que nos hagan y nos cuida con una vida sin vos? ¡Eh! Yo les digo que Ellos sueñan cuando quieren hacerme el mal Sobre ellos se echan su brocha El Señor me protege Pero hay otro igual ¿Se acuerdas, Limón? ¿Se acuerdas, Limón? ¿Se acuerdas, Limón? ¿Cómo decías? ¡A ver! No ves que tienes vida y puedes sacar ¿Y qué? Y cuando gracias a Dios te vas One more time One more time ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Eh! Hacemos eso con perseverancia Tanto muchos a través de la palabra No hay tantas a los que les gusta el danza Pero con mensaje positivo lo que todos allí cantan ¡A que limón, milita que no se esconde! ¡Uno se escucha aquí hasta el cuero norte! ¡A bailando sobre la unidad de un solo goce! ¡No hay que feeling! ¡No se equivoque! ¡Un movimiento que se vive al 100%! ¡Sentimiento directo representando a todos los vientos! ¡Una familia que ha ganado el respeto! ¡Uno es un chavo duro aunque quieran detenernos! ¡Hacia adelante con una sola misión de él! ¡Se dirá que estoy espantando un reino de amor! ¡A fin de centrar la palabra en tu corazón! ¡No me cansaré de hablarte de salvación! ¡Aquí que se ve! ¡Pas y amor! ¡Y en el corazón! ¡Y en el que lo siente! ¡Wow! ¡Talquemo! Ellos querrán hacerme caer Querrán hacerme dudar de mi fe Pero es más grande el que está en mí El que está en el mundo y lo van a ver Pues yo no temo a sus armas físicas La palabra es clara y explícita Ningún arma forzada en contra de mi prosperará Aunque tenga la crítica Yo elegí a Dios en bendición Yo no sé usted pero eso creo yo De rodillas en mi batalla Criendo lo que él prometió Te voy a decir que no ¡No! 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 ¡Limón! ¿Sabes qué? Muchos se amargan mientras yo río Ellos se apanan yo estoy feliz con lo mío Que estoy lleno y ellos vacío Déjalo que fluya y que corra como río ¿Sabes qué? Todo tiene un propósito Y aunque no sepan cuáles creer Dios quiere lo mejor para ti Por eso triste ya no estaré Yo estoy happy, 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 happy Yo estoy feliz y que Yo estoy happy, 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 happy Y así me quedaré Yo estoy happy, 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 happy Yo estoy feliz y que Yo estoy happy, 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 happy Y así me quedaré Porque yo vivo confiado Con cachorro le leo Mientras ellos se quejan yo canto una canción Mientras critican yo hablo del vicio Y por los que me señalan yo hago una oración Quieren desanimarme Quieren desanimarme Quieren enojarme Sé que pañan De lo malo saco algo bueno Solo vos El más grande está conmigo Y yo se lo notarán Todo tiene un propósito Y aunque no sepan mal Dios quiere lo mejor para mi Por eso triste ya no estaré Es que yo estoy happy, 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 happy Yo estoy feliz y que Yo estoy happy, 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 happy Y así me quedaré Es que yo estoy happy, 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 happy